Bueno, acabamos de firmar hoy día un acuerdo muy importante para nosotros y más que todo para los trabajadores. Es un acuerdo con Maipú, todas las empresas de Maipú, en la cual es una estabilidad laboral hasta el 31 de marzo, en la cual estamos muy contentos porque vamos a pasar un poco la fiesta y las vacaciones de los compañeros un poco más tranquilos. Ahora el 31 de marzo, cuando termine esto, esperemos que la situación ya haya cambiado con el nuevo gobierno y tener un poco más de esperanza. Pero hoy es un día muy, muy contento para nosotros.